¡Vamos, compadre Enrique Sánchez Urce, que con el picador no nos gana! ¡Vamos, guacharito! Caca Marques y una grande es el envío para admirar De mi pueblito de Chota, que no me voy a olvidar ¡Que no me voy a olvidar! Miramos en la playa, un hija de la cordillera Yo le quedo en duras papas, no me olvido de mi tierra ¡No me olvido de mi tierra! ¡Vamos, guacharito! ¡Que no me voy a olvidar! ¡Vamos, guacharito! ¡Vamos, guacharito! ¡Vamos, guacharito! de Nina Banda. Santa Cruz y la esperanza que la hernia generosa y sus hermosas mujeres añañao, buena goza, añañao, buena goza. ¿Un cariño para demás? ¿Un cariño para demás? ¿Un cariño para demás? Vámonos a Canamarca, a gozar el carnaval, a tomar las buenas uñas, que cargas las que están, de bizcochos, buenos quesos, bien necesitas de mancar. Chicharuzco, chicharguero, por chichar son mis paseos, dame un poco de chichita para calmar mis deseos. Chicharuzco, chicharguero, por chichar son mis paseos, dame un poco de chichita para calmar mis deseos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!